De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Dios es testigo de que la palabra que les dirigimos a ustedes no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo les hemos anunciado, no fue primero sí y luego no. Todo Él es un sí, en Él todas las promesas han pasado a ser realidad, por Él podemos responder amén a Dios. Quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado, nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía de lo que vamos a recibir. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Vuelvete a mí y ten misericordia, como es tu norma con los que aman tu nombre. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una vela, y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen al Padre que está en los cielos.